La Asociación por los Derechos de los Animales Abandonados, Havana, celebra el próximo 20 de noviembre su feria de Navidad. Después de tres años en los que no han podido realizarla por la incidencia de la pandemia, recuperan ahora uno de los eventos benéficos más relevantes para recaudar fondos. Ha bajado un poco lo que es la adopción, gracias ya que ya podemos adoptar perros, como habéis visto, hay muchos cachorros, han entrado muchos más perros, tenemos muchos perros acumulados de que no han adoptado atrás y también tenemos un evento ahora pendiente, que es este evento, para recaudar un poco de dinero y quisiera que se pudiera, necesito gente que vayan. El evento navideño de Adana se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona. La entrada para los adultos tendrá un coste de dos euros, mientras que los niños y los perros podrán entrar gratis. Es el primer evento para Adana en tres años, este es muy importante para nosotros, para todo el mundo venir aquí, por favor. Hay mucho a hacer, mucho comer, mucho bebé, Papá Noel, una persona que va a pintar la cara también, y hay mucho a comprar, mucho a comprar también, para Navidad, regalos. La pandemia ha hecho más complicado el trabajo desinteresado que realizan en Adana. En estos últimos años ha aumentado considerablemente el número de perros acogidos, hasta 122 tienen en la actualidad, y los ingresos han menguado. Por eso, reiteran, es fundamental para ellos multiplicar el número de voluntarios. También necesitamos voluntarios para esta fecha, que los extranjeros se van a su país y estamos involuntarios, para un poco tapar los buquetes que hace falta para pasear perros, para limpieza, un poco de todo, porque no hace falta solamente para limpiar, para pasear, puede venir los domingos, sábados, día festivo, puede venir cualquier día. Adana tiene sus instalaciones junto al Parque de los Pedregales y cuenta con una tienda benéfica en la calle Camino Padre Cura 14.